¿Por qué me dejaste mi amor? ¿Por qué me dejaste cuando más te necesitaba? Te tragué mi amor y lo mataste a la basura Por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitarte y Dios te dé un castigo y me iré Pues así lo has querido Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú Con la esperanza que yo puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Te vuelvo y me situas antes El hombre aquel y me siento de ti ¡Gracias! ¡Gracias!